dejan sus deberes hechos antes de irse de vacaciones. Se ponen nerviosos si antes no han reservado, por ejemplo, el uniforme de los niños, los libros o incluso los hay que tienen que comprar antes la lotería de Navidad. Hola, hola Sonia. Hola, guapa. Vengo a que me guardes el uniforme para Mario del curso que viene. Vale. Que nos vamos de vacaciones, estas cosas hay que dejarlas solucionadas para irse a descansar. Porque parece que queda mucho para la vuelta al cole, pero realmente está a la vuelta de la esquina. Nada, eso llega enseguida. Pasan las vacaciones y empezar el colegio y no faltan los uniformes. Puede parecer extraño, pero deberíamos de ir acostumbrándonos a planificar nuestras vacaciones, pero antes de dejarlo todo listo. Es lo suyo. Luego en septiembre vienen los problemas. En septiembre siempre que se agotea algo va a tardar muchísimo más. Y entonces las colas... Aquí ahora estamos tranquilos, pero en septiembre te puede ser la hora y media para comprar un uniforme. Además, otra cosa que pasa. Imagino que ahora habrá de todo. Luego en septiembre, en estas estanterías no queda casi nada. No es que no quede. Es que, por ejemplo, vienes a por una talla y esa talla no hay. Y si hay que fabricar esa talla, te decimos, te van a tardar cuatro o cinco semanas y entonces es cuando no te guste. Pues está bien eso de pensar en la toalla, en la sombrilla, en el bañador, pero también en lo que nos va a tocar obligadamente hacer a partir de septiembre. Se piensa mejor en la toalla si te has quitado cosas del medio ya. Y te vas relajado a las vacaciones, sí, sí. Todo un año coleccionándolo como para que abra unas vacaciones, nos lo estropee. Buenos días, Paquillo. ¿Qué pasa, amigo? Hola. Acuérdate de las sartenes que no me dejes colgado, ¿eh? No te preocupes que te las guardo. En septiembre ya hacemos otra colección de lo que tengas por ahí. Plancha, aspiradora, aire acondicionado, que aquí se coge de todo. Muy bien, yo te los guardo. Y esto es más barato que la carne de gato. Creo que se va a montar usted con toda la cocina, con el salón y con todo el otro. Exactamente, con todo. A base de que os quiero. Paco, aquí algunos se van de vacaciones y las tareas se las dejan a uno. A ver, no podemos cerrar y hay que guardarle todo lo que te piden. ¿Y esto es una costumbre o qué? Sí, todo el mundo que hace colecciones no quiere perder. Y claro, pedirlo luego es más complicado, es mejor guardárselos. Hay que coleccionar, hay que ser constante. Sí, 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 claro que sí. Para luego llevarnos esto. ¿Cuánto tiempo habrá tenido que coleccionar usted los cupones? Ya no me acuerdo el tiempo, desde que empezó hasta que ha terminado. Se le ha puesto agria la naranja ya. Pero yo he escuchado ya por aquí la palabra septiembre. Claro, porque es que se van y en septiembre, aparte de lo que hay que guardarles, vuelven a salir colecciones nuevas y como la gente está de vacaciones no quiere quedarse sin ellas. Entonces hay que guardarlos. Uno del espacio. Del National Geographic, igual va por el 22. Y los que nunca faltan, ¿no? De superhéroes veo por aquí. Superhéroes del 65, Star Wars. Estoy convencido de que usted, señora, más de uno de estos lo ha coleccionado por sus nietos. Claro, siempre que sale alguna cosita así para los niños. Y Paco, como es anamable, nos guarda todo todo a septiembre. Digo yo, hay que entretenerse con algo. Bueno, ahora van a...